Que onda raza, el día de hoy nuevamente les traigo estrenos de los nuevos exponentes del rap, así que ya saben miren el video hasta el final suscríbanse y déjenme un comentario estaré leyéndolos todos, el link de los videos que estoy por mostrarles se los dejo en la descripción. Bueno pasemos al primer estreno, Faco, acaba de estrenar nueva sesión de freestyle, pasen a verlo completo aquí se los dejo. M.K. Piña, también acaba de estrenar su nuevo video oficial titulado, dime, ya saben que hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like y un comentario. Jona ML y Noxer ML están de estreno con su más reciente hit llamado, quien contra mi, es muy bueno pasen a verlo completo y díganles que van de mi parte. Y bueno por otro lado Neto, Dianzma, Mickey, Cachorro y Koba, también están de estreno con su tema llamado, solo se disfrazan, ya saben que hacer raza pasen a verlo completo y reportense con un like. Y un comentario. Otro gran exponente llamado, Laiko MN, está de estreno con su más reciente hit titulado, Se siente calle, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento. Bishop, junto a otro exponente llamado Don SH, están de estreno con su nueva rola llamada, queridas envidias, aquí se las dejo banda. Es mi forma de hacerlo, de todas maneras te cuesta ejercerlo, eso hay que reconocerlo, sin saberlo nací para esto, sigo en el juego desde el día primero. Ya volví de donde andaba, está chido el sabataba, me dijeron unos fumes por supuesto que jalaba, unas chelas y botanas, al igual las grupis no. Peri DMG, también está de estreno con su nuevo hit llamado, Sigan abriendo el pico, es muy bueno aquí les dejo un pequeño fragmento. Y bueno ya para terminar pasemos a los saludos del video anterior, un saludo para... Y por último un cordial saludo para mi hermano Santa Unión Marco Díaz quien fue el primero en comentar. Esto es todo por el día de hoy, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Saludos y buenas vibras a todos.